Canal 4 y Radio 90.7, trabajando todos los días para que estés informado. Eco de las novedades que tenemos acá en la comisaría y en la jurisdicción de esta dependencia. Bueno, hablamos de esta unidad décima y por supuesto cada jefe le pone una impronta, ¿no? Cuando llega la unidad décima de San Antonio, ¿de dónde viene usted y hace cuántos años ya que está en la fuerza también? Bueno, yo procedo de la comisaría 30 de Viedma, es la comisaría del barrio Guido, este último año pasado. Y tengo 26 años de servicio efectivos, así que ya tengo una trayectoria por distintos lugares de la provincia también, así que algunos años ya, ¿no? Bueno, eso sí sabemos que por lo general el oficial o los subcomisarios, los comisarios tienen esta especie de vida nómade, ¿no? Cuatro años acá, cuatro años allá o tres. Bueno, le toca en esta circunstancia llegar a San Antonio y le consultaba ya al frente de esta unidad cómo se encuentra con el recurso humano sobre todo que depende también de esta unidad, cómo lo ha encontrado para encarar y darle una impronta, por supuesto, suya. Bueno, sí, en principio yo esto lo tomo como un nuevo desafío, he estado en otras dependencias policiales, en esta zona no, no estuve nunca, sí he visitado el lugar, las playas principalmente, he pasado por esta ciudad también, pero nunca desempeñándome laboralmente. Lo tomo como un nuevo desafío y, bueno, los primeros sondeos que hice, estuve verificando de que el personal de la comisaría por allí, no es si bien no es escaso, a mi gusto por allí me gustaría tratar de sumar más efectivos, ¿no? Había cuenta que hay un destacamento, que también ese destacamento rindió su fruto, según tengo entendido, y conforme estuve viendo las estadísticas y los archivos de la comisaría, hay 5 efectivos permanentes de guardia a las 24 horas del día, o sea, cada turno tiene 5 efectivos en ese destacamento, que son efectivos que en principio se tomaron desde la comisaría. No obstante ello, también hace una suerte de liviandad en la prevención de esta jurisdicción, de la comisaría en específico, porque el destacamento tiene su jurisdicción, entonces también alivian un poco la zona de esta. No obstante ello, tengo intenciones de sumar en principio las motocicletas, que por el último tiempo no están funcionando, conforme tengo entendido y hemos dialogado con el segundo jefe, su comisario Fernández, alrededor de un mes, no más de eso, calculamos tener en servicio las motocicletas, con motoristas ya también preparados en la institución, como para también sumarlos a la guardia de prevención de la jurisdicción, de la comisaría. A propósito, comisario Verdugo, en cuanto al parque vial que tiene esta dependencia, ¿cómo lo ha encontrado? Lamentablemente los móviles ya tienen su uso, es un vehículo que funciona las 24 horas, no paran, y bueno, ya a los 2 o 3 años empiezan a tener, cuando son nuevos ya a los 2 o 3 años empiezan a tener problemas, de repuesto, de toda índole. Así que está previsto entrega de móviles a lo largo del año y esperamos contar con algún móvil nuevo para la jurisdicción, para lo que hace específicamente la comisaría de décima. Así que estamos esperando en un futuro contar con un nuevo móvil como para también reforzar la prevención y también por allí dar un mejor servicio, porque figúrese que nosotros tenemos un móvil acá, otro móvil afectado al destacamento, permanentes, se rompe uno de ellos y por allí el móvil que está acá tiene que cumplir la función en toda la jurisdicción en general y viceversa. Entonces tratamos, queremos contar con un móvil nuevo como para también suplir estas falencias, por ahí se rompe un móvil y ya tenemos otro móvil que va a estar funcionando normalmente. Así que eso en principio, un móvil por lo menos, si fuera el más, obviamente es mucho mejor. El comisario Cañuqueo que también ha trasladado mucho, mucho énfasis también, como dice usted, en el tema costanera, más motos y más bicipolicía. Esa política de los bicipolicías seguirán porque también es de mucha utilidad en el ejido urbano de San Antonio. Sí, inclusive, bueno yo tengo algunos años en la policía, yo trabajé muchos años en Bariloche, también en Alto Valle, después trabajé también en Viedma, en Río Colorado. Y desde que se implementó la modalidad de bicipolicías, ha dado muchos resultados, muchos y muy buenos resultados. Entonces la intención es proseguir con los bicipolicías, así que en ese sentido yo no voy a cambiar nada que esté bien, lo que está bien es lo vamos a dejar, obviamente que uno pone su impronta en algunas cosas o en algunos detalles, pero la intención es siempre sumar, siempre sumar y brindarle una mejor seguridad a la comunidad. Bien, estamos hablando de seguridad, mejorar la calidad de seguridad también para el vecino sanantoniense, hablamos de unidad décima y un destacamento que está al ingreso de San Antonio. De acuerdo a la particular que tiene nuestra localidad, es factible, observa también que haría falta otro destacamento en el sector, sería sur, 200 viviendas, ha tenido la posibilidad ya de recorrer, se analizó. No, estuve recorriendo, por ahí me pierdo por algunas calles, estuve recorriendo, por ahora pienso que estamos bien, estuvimos viendo también el registro de sumarios judiciales, más que nada a mí lo que más me interesa, si bien obviamente todos los delitos son importantes, por allí lo que hacen los delitos contra la agropeada, lo que son robos, hurtos, daños. Hemos registrado una disminución, obviamente que tampoco tenemos que creer, los números a veces, yo soy muy consciente que muchas veces hay hechos que no se denuncian, entonces lo que es estadísticamente estamos un poco abajo de lo que fue el año pasado. También hay que ser, también soy consciente de que, por ejemplo, en la época estival, la aglomeración de la gente está en las grutas, entonces es como que el delincuente también se siente atraído por la cantidad de gente y va a delinquir a otro lugar. En ese sentido estamos bastante tranquilos en lo que hacen los delitos contra la propiedad. Quiero evaluar más adelante, una vez que termine la temporada, ya seguramente van a empezar a surgir nuevos delitos acá, quiero ver y obviamente poner énfasis en los lugares conflictivos. Por ahora estamos bien, tengo que ver en la medida de la necesidad y si es necesario vamos a tomar todos los recaudos correspondientes, si es necesario poner un nuevo destacamento, vamos a evaluar la posibilidad también. Bien, comisario, la jornada ya de este día viernes, sábado y domingo, actividad de carnavales aquí en inmediaciones de Plaza Centenario, se prevé ya un trabajo en conjunto con el área de cultura municipal, se ha planificado la seguridad de lo que va a ser en la jornada del día viernes, sábado y domingo. Sí, 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 en estos casos siempre se trabaja en conjunto con municipalidad, inclusive personal de tránsito municipal va a efectuar los cortes correspondientes, va a haber personal también abocado de municipalidad en lo que es el operativo en sí, y nosotros desde la comisaría tenemos previsto en los tres días, a partir de hoy a la noche, contar con la guardia de prevención normal, más entre 20 y 25 efectivos que van a estar abocados principalmente a la seguridad en el evento principal. Así que pensamos que la seguridad va a estar garantizada en ese sentido, el personal está ya notificado y ya efectuamos los planes operacionales a la superioridad y ya fueron aprobados, así que esperamos que todo salga bien, y bueno, va a haber un número considerable de efectivos policiales abocado a la fiesta. Bien, comisario Gustavo Verdugo, desde ya le agradezco la deferencia de habernos atendido, y bueno, de serle éxito en su gestión y bueno, el trato cotidiano va a ser, porque esto de ida y vuelta, la información, usted aquí al frente de la unidad, no vamos a estar cruzando. Así que ya le agradezco y éxito en su gestión. Bueno, le agradezco a usted también por la bienvenida, por su deseo de que me vaya bien. Sí, porque si le va a venir a usted, le va a venir a nosotros como comunidad. Exactamente, y yo soy una persona, ya lo dije en algún otro medio, soy una persona muy abierta a la comunidad, las puertas de la comisaría y las puertas de esta oficina están abiertas para cualquier persona, yo no tengo ningún problema, por allí siempre hay gente que necesita algún asesoramiento, o tiene algún inconveniente y por allí yo no puedo ayudar en algo, yo no tengo ningún problema, así que tanto ustedes, los voceros de la prensa, como la comunidad en general, estoy a disposición. Así que, y bueno, con ganas de encarar este nuevo desafío.